¡Hola chavales! Aquí Sonic reportando un nuevo vídeo por el canal Y el día de hoy estamos con... ¡Igor! ¿Qué tal? Panda Freddy Knuckles Tails Supersonic Mycrack Y... Espera Elmo Entendí esa referencia Sí Cap, ya sabemos Pero bueno, pero bueno amigos El día de hoy vamos a hacer un unboxing Sí Lo que no hacemos desde pues Hace mucho tiempo Pero bueno amigos No se imaginarán lo que le vamos a reseñar Cierren los ojos Escúchenme Préstenme atención Cierren sus ojos Y cuando yo cuente hasta tres Los abren A la una A las dos Y a las tres Claro amigos Sí hemos comprado juguetes de Sonic Mania Plus Y el día de hoy les vamos a hacer su propia reseña No se porque los juguetes son de chiquititos Si vienen en una bolsita muy Muy grande pues Pero bueno amigos Vamos a reseñarlos Espérate Yo soy el prota Y yo los debo que reseñar No Sonic Debe dejarme libre Ah, ya entiendo lo que pasa Te revelas contra Sonic Sonic sabe dónde vives Ah caray mejor me voy Ah, Tails ¿Estás bien? Claro que sí Creo que me rompí un diente Bueno Antes de ver más violencia en estos videos Pasemos a abrirlo Y ¿Quién quiere estar conmigo para la demostración? Yo te observo Hola amigos Yo soy Panda Y yo sé que Muchos me estaban diciendo que Haga ejercicio ¿Qué? ¿Qué hagas ejercicio? Pero si tienes una barrigasa ¡Hala tienda de cigarrillos! ¡Uuuh! Este se fumó algo antes de Aparecer en Final Fantasy Pero bueno Nadie va a venir conmigo Nadie Todos son raros Y extraños ¡Hola! Soy Elmo ¡Ajá! ¿No eres Mickey Mouse disfrazado de Elmo? Claro que no ¡Ajá! ¿Pero por qué cada vez dice Ajá Después de Hacer una palabra? Porque sí ¡Ajá! Ah, y embótelo del estudio Pero bueno amigos Nadie me va a acompañar Ningún rarito Que huele a popó O nada El día de hoy nos va a acompañar Mickey Crack Porque él es un crack ¿Saben por qué es un crack? Porque es Mickey Crack Es un crack por eso ¡Muy! Pero bueno Ahorita vamos a abrir Esta bolsita Que les ponen un segundo Tres diamantitos Más tarde ¿Qué tal amigos? Yo me llamo Sonic el erizo Y el día de hoy Es de lo que no sé Es de lo que no sé Ay 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 Oh que están guapos Miren 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 Están muy bonitos ¿Verdad? Acá está el Colas El Tails Acá está la Amy Que no sé por qué no le pusieron calcón Que se ve así muy rara Ey Ey Mi prima tenía así una Amy igualita a esta Y se le rompió un brazo Se le rompió el otro Rompieron todas las piernas Y aún la sigue teniendo Pero bueno ya Coloquemos los muñecos aquí A ver Así 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 vamos A ver Uy Que se cayó Bueno listo Así vamos a colocarlos Y bueno El día de hoy Vamos a hacer un unboxing Pero bueno ya No creo que este chico sea muy listo Oye Esa es la frase del gallo Claudio Vete Vete Ay caray Creo que me rompí una pierna Uy A ver Mejor yo los reseño Espera No No Uff Pero bueno amigos Al día de hoy vamos a reseñar Los juguetes de Sonic Mania Plus Pero bueno Usted ya está Uy Uy se cayó la cámara Oh Todo se está cayendo ¿Por qué? Pero bueno ya Voy a sacarme de acá Que soy muy gigante Para reseñarles Bueno Empecemos con Con el prota Que es Sonic clásico Y soy yo O esta versión de Sonic clásico Le han puesto un piel bien oscuro Pero 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 así Así Muy oscuro Muy oscuro Le han puesto El piel A mi si se le han puesto Su tono de piel Acá Muy bien Está muy bien hecha Aunque acá le faltaría una púa Para que sea como Sonic Estas figuras no tienen articulación Ya que nomás son estatuas Pero son un poco flexibles Miren Ahí entiendo lo que pasa Te revelas con razón Y clásico Sonic clásico Sabe dónde vives Te atormentarán Tus pesadillas Usted sáquese Uh Pero bueno ya También tenemos Esta pose de pelea Así como Pon pon Ton 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 Así Y bueno ya Usted sáquese Sáquese Y me con sus furrencias Pero bueno ya Vamos a seguir reseñando A Sonic Acá Todas sus púas Son Son así ¿Cómo ¿Cómo se los digo? Son redonditas acá Pero Esta sí Sinca Ouch Que me golpeé el dedo Pero bueno ya Como Y Su sonrisito Está muy chiquitito A ver No sé si se nota En la cámara Pero bueno Ahí están sus ojos Y sus zapatillas Modernas Necesito una de esas Entendí esa referencia Uy Que usted Sáquese Pero bueno Está muy bien hecho el juguete Me gustó demasiado El prota de Sonic clásico Y bueno Dejémoslo acá A un costadito Acá Echadito Y vayamos con Tails Bueno Esta versión Tails Como que Como que está muy bronceado ¿Verdad? Ni John Wilson Cuando calienta el sol Aquí en la playa Pero bueno ya Aquí están sus colas Espero que no se me rompan Pero bueno ya Porque Porque yo Yo antes Antes Mis primeros juguetes De Sonic Fueron Los Sonics El Sonic Boom El Team Sonic Boom Venía con Eggman Knuckles Metal Sonic Boom Knuckles Espera que me confundo Eggman Boom Knuckles Boom Metal Sonic Boom Amy Boom Sonic Boom Tails Boom Y Y Y bueno No más No más venía en eso Si al Tails Boom Se le rompió la cola Y siempre A mis Tails Es que Tengo de juguete Se le rompe su cola Espero que este no Un besito a la pantalla Pero bueno ya Por la calidad No se ve tan bueno Alguien emborrachó El abrevadero Tails Si es vivo Pero bueno Su flequillo Su flequillo No está bien del todo Me gusta a mí más El de Amy Miren Miren Denle un like Si les gusta El flequillo De Tails Denle un like Si les gusta El flequillo De Amy Y denle Una manita Abajo Si les gusta Si no les gusta El flequillo De Tails Pero bueno Eso fue la reseña Del Tails Que está emborrachado Me emborraché Antes de ver Sonic Mania Plus Bueno ya Ahora Vayamos con La Personaje secundario Que es Amy Amy Esta vez En su versión clásica Porque Miren Miren Acá Acá Tiene su Su cinta En toda En toda La cabeza Y acá Tiene su flequillo Que está muy bien Hecho Y la cara Me encanta O sea que Es el juguete Más bien hecho Porque Tails Como que No está tan bien Hecho Sonic Tampoco Amy está Muy bien Hecho Está muy bien Pintada Muy bien Hechos Los zapatos Esas son Sus zapatillas Heavy Jordan Y no sé Por qué Se nota Esto Mejor Ya no Hago Chistes Furros Y mejor Me callo Pero bueno Ya Dejamos Dejamos Ahí Todo Y ¿Te revelas Contra el mo? Ajá Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos Encontrado La manera De volver Ah Uy Oye Debemos Que huir Aquí O si no Nos vamos A volver Los seres De rápidos Y furiosos Ajá Ajá Sí Tienen razón Vámonos Aunque sea Interpretado Por la Por la roca En Sonic La película Dos ¿Pero ¿De qué están Hablando? ¿Están locos O qué? No Sonic Este va a pasar Un panda gigante A esta hora Uh Pero ¿Pero qué Es un panda gigante? Alguien Emborrachó El abrevadero ¿Entendí Esa referencia? Cap Te observo Sí Yo también Te observo Pero ¿Qué rayos Sobre un panda? ¡Es un panda gigante! ¡Es un panda gigante! ¡Es más grande Que nosotros! ¡No! ¡Los muñecos De Sonic Mania Plus! ¡Qué guapo! ¡Me voy a explotar! ¿Qué es esto? ¡Un panda gigante! ¿Ahora qué hacemos? Descuida amigos Yo subiré con estilo Knuckles ¿Por qué tienes ese gran pelo? ¿Te digo el número de mi estilista? No Pero bueno A ver Cuidado Knuckles Que se puede caer en nosotros ¡Uy! ¡Me lo cao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero que lo hemos logrado! ¡Chicos! ¡Lo hemos logrado! Sí Bueno Lo hemos logrado Pero bueno Eso fue algo Impresionante Algo que no me lo esperé Knuckles Te vas a caer ¡Sí! ¡No importa! Pero bueno Ya Me voy a quedar acá Pero bueno Amigos Espero que les haya encantado Este video Y es así Denle un super like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Oye Esa era mi frase Pero bueno Yo soy Sonic el Erizo Y nos veremos Hasta la próxima ¡Hasta pronto!